Esta tarde aquí en la sucursal del Banco Credit Cop, donde se va a realizar una charla muy importante, así que bueno, en principio, muy buenas tardes, y bueno, contanos quién te acompaña. Bueno, esperemos que la gente nos acompañe, que vengan, va a ser una charla muy aclaradora, nos acompaña Gustavo Caciotti de Mar del Plata, que es un economista y además es comerciante, así que palpa las cosas, ¿no?, de la economía. Bueno, primero, muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Digo, en este contexto en el que estamos viviendo a nivel país, ¿cuál es el primer consejo o el contenido de la charla que va a realizar en esta tarde? Bueno, el desafío que nos hemos planteado para hoy es poder presentar, como nosotros siempre decimos con los pies en la tierra, cuál es el panorama de la economía que estamos transitando, una economía que ofrece distintos colores según los temas que vayamos a tratar, porque vemos muchos rojos que están relacionados con el nivel de actividad económica, con el consumo, con la capacidad de compra, con el nivel de actividad industrial. Vemos algunos verdes que en realidad esconden colorados, porque de pronto vemos con preocupación como el éxito de logros macroeconómicos, como puede ser un superávit fiscal, esconde damnificados que permiten justamente a través de un fuerte ajuste que se logre ese excedente. Y vamos a proponernos también abordar los amarillos, las luces de alerta que hoy por hoy ofrece la economía, para que cada uno de los que nos acompañan puedan tener mayores elementos para tomar decisiones, todos y cada uno desde nuestro lugar, como comerciantes, como profesionales, como docentes, como trabajadores, necesitamos tener la mayor información posible, como nosotros siempre decimos, datos, no relato, para poder tomar decisiones, para saber si nos conviene tomar un nuevo empleado, si nos conviene ampliar nuestro local comercial, renovar un contrato de alquiler en función de las expectativas que tengamos de la economía. El desafío es grande y en una apretada síntesis, en menos de una hora vamos a tratar de plantear los principales ejes para después ir al debate, al intercambio, que es como siempre decimos, la parte más nutritiva de estos encuentros, poder escucharnos y poder entre todos construir un diagnóstico que nos represente y por qué no empezar a construir opciones alternativas de un modelo que hoy por hoy a la mayoría no lo contiene y que deberíamos organizarnos colectivamente para tener la producción y el trabajo como bandera y como consigna. ¿Hay alguna capacidad? ¿Hay capacidad de ahorro actualmente? Nosotros no estamos viendo capacidad de ahorro, es más, si... ¿O de inversión? A ver, vamos por los dos temas. El ahorro generalmente en nuestro país, que está fuertemente dolarizado o atado al dólar, hoy por hoy no se está dando, es más, lo que se viene visualizando, incluso en función de informes del propio Banco Central, es una venta por goteo permanente de aquellos que han logrado ahorrar algunos dólares para poder atender gastos corrientes. Inversiones no estamos viendo, siempre hablando en términos generales, por supuesto, hay situaciones puntuales, distintos rubros que obviamente pueden encontrar un nicho, una oportunidad y que están prosperando, por supuesto. Pero un claro indicador de que no está habiendo inversiones es el nivel de uso de la capacidad instalada. Hoy por hoy, según la última información del INDEC, algo más del 50%, el 53% de las maquinarias, de lo que se llama los fierros de nuestras industrias, están funcionando únicamente, casi el 50% está parado. Eso que determina que antes de avanzar en una nueva inversión hay que empezar a usar la capacidad que tenemos instalada. Eso nos parece que es un ejemplo clarísimo que demuestra que no hay inversiones. Y un tema sobre el que también vamos a hablar es sobre la posibilidad de llegada de nuevas inversiones en el marco de lo que hoy se está debatiendo en el Congreso, en el Senado, particularmente referido al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones que a nuestro entender esconde muchas trampas. Porque se plantea como una lluvia de inversiones que en realidad no termina siendo más que una falacia. Y lo vamos a explicar acá y vamos a decir por qué esas supuestas inversiones tienen la posibilidad de no entrar siquiera por el Banco Central. Con lo cual el país se quedaría sin esa acumulación de reservas que nos prometen. Sumado a esto, la posibilidad a partir del tercer año de actividad de no ingresar los dólares correspondientes a las exportaciones. Con lo cual parecería que por ese lado las inversiones, al menos para el grueso de la gente, de los que producimos, de los que trabajamos, de los que damos trabajo, no serían particularmente beneficiosas. Es un panorama bastante gris, entonces, o oscuro, por lo menos por lo que se plantea ahora, de dolarizar, como se habla en la política nacional. ¿Es viable para nuestro país? De ese tema también vamos a hablar. Está íntimamente relacionado con esta propuesta que se viene planteando en estos últimos tiempos vinculado con la liberación del CEPO. Primero hay que eliminar las restricciones del mercado cambiario para tratar de avanzar en un proceso de dolarización que implica, por supuesto, un esquema que para la Argentina no es viable definitivamente. Nosotros no generamos dólares, sino a través del comercio exterior y este planteo de la dolarización termina siendo, a nuestro entender, una verdadera ridícula. Sin embargo, hay un sinfín de medidas que desde los financieros se vienen tomando, apuntando ilusoriamente a esa dirección. Por ejemplo, la licuación de los ahorros a través de tasas de interés que vienen perdiendo por goleado contra la inflación con la idea de que esa masa de pesos, cuando se tenga que convertir en dólares, sea menos. Y eso favorecería un proceso o de dolarización o de canasta de monedas. Estamos muy lejos porque para eso hace falta dólares. Dólares, dólares que el país no tiene ni tampoco vemos perspectivas de que ingresen dólares frescos vía préstamos, asistencia de un fondo monetario internacional. Parecería que hoy por hoy no están dadas las condiciones. Y además, para terminar, digo, pensar en un proceso de conversión de peso a dólar de ninguna manera podría darse al tipo de cambio que hoy tiene la divisa norteamericana. Y toda vez que hablamos de una fuerte devaluación sabemos que implica expulsar a cientos de miles de argentinos debajo de la línea de pobreza o de indigencia. Con lo cual, me parece que ese camino no sería lo que mejor le puede hacer al país.